Me llamo Manuel, soy monitor de defensa personal de hace unos añitos para acá. Esto es básicamente un curso de iniciación a la defensa personal para mujeres. He sido monitor de Marujita Díaz, he sido monitor de María Teresa Campos. Esto es una iniciativa del ayuntamiento por el tema de los robos que ha habido, de las intrusiones en las casas, de todo lo que es el vandalismo que está habiendo en el pueblo. ¿Sabéis artes marciales? Yo no. Yo por ID y por 10 años estuve en el colegio Pernato un par de meses. ¿Qué sabes de artes marciales? Yo no. Nada. Nada, absolutamente nada. Seguro que habéis visto alguna película. Sí, no, no. La película de acción, de Karen, de Jackie Chan. Una patada. Sí, eso sí que hemos visto. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos la bata. ¿Por qué una bata? ¿Una bata por qué? Porque es una prenda cómoda. Esta también. Aquí no tenemos bata, pero sí tenemos dos maravillosos kimonos, que es lo más parecido a una bata que os podréis encontrar en casa. Está todo sudadito, ¿eh? De las demás, de las demás. Ya, ya. Siempre importante, lo primero que hacemos al levantarnos de la cama es bata y fijar esto y comandarlo con energía. Es la primera cosa que hacéis en el día y os tiene que activar para todo el día. Y es... No me sale. Ahora no me sale. Fuerte. Una, dos. Bien. Con más energía. Y lo siguiente que hacemos es un poquito de ejercicio nada más levantarnos de la cama. Vamos a calentar muñecas. Nada más despertarnos, calentamos muñecas. Estamos en la cama, nos hemos despertado, calentamos muñecas. El cuello. Movemos cuello y muñecas. Cuello y muñecas. Toda la vez. Manguillado. Toda la vez. Y siguiendo mis pautas, ¿vale? Vamos a calentar la piel. Sin las manos, ¿no? Hace falta poner las manos. Las manos las movemos aquí. Perfecto. Y vamos a ver, vamos a ver. Hacia delante, hacia atrás, derecha, izquierda. Bien. No sé si estaréis familiarizadas, que es golpear. No, no. Yo sí. ¿Sí? ¿Golpeas mucho? Yo, el que me ataca, pego. Lo que vamos a hacer nada más despertarnos después de haber calentado es golpear. Y golpear el culo de alguien. Si os viene un caco y os ataca, es importantísimo el tacto de la carne de haber golpeado algo. Siempre procurad tener a alguien para poder entrenar con él. Probad conmigo primero. ¿Vale? Cachetada, cachetada, puñetazo. Vamos. Bueno. Si lo acompañas con energía, bien. Ja, ja. Vamos. Agáchate, va, porque si no te va a doler. Ahí está. Y ahora, más rojo. Formada, palma, golpe. Formada, palma, golpe. Formada, palma, golpe. Más fuerte. No se queja, pues yo le doy. Tú cuando te quejes, ya para, ¿eh? Quéjate ya. Como me duela, Dori, vea. Ja, ja. Más de abajo, arriba. ¿Vale? Cuidado, señor, dale. Tú dale. Sí, ya no se queja. Ja, ja. Yo la agarro aquí para que no te vayan. Pero, por favor, y dale fuerte. A ver, tú no lees mal. Estamos en casa y entra un caco. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Intentar intimidar. Lo normal es que con un caco, si cree que sabemos artes marciales, se va. Vamos a utilizar una técnica que me enseñó un maestro italiano, que es un grito de guerra intimidatorio, que es como decirle a alguien quieto ahí. Vamos a ver. ¡Sepaia! 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 Imaginaos que entra alguien y estamos con la escoba rindo. ¿No que azurreáis cuando va a reír? ¿Lo primero qué es? Lo primero es... ¿Pues pecan con la escoba? No, lo primero es intimidar. Y como lo intimidamos, hablarles en su jerga. De la jerga de un cano. ¡Sor de aquí, la gran puta! ¿Tú qué haces, rayo láser? ¡Sepaia! ¿Tú qué rayo haces? ¡No! ¡Y ahora! ¡Sepaia! ¡Pedazo de rayo láser! ¿Tú qué haces, rayo láser? ¿Tú qué haces, rayo láser? No puedo, perdón. No, está bien, está bien. Y si con esto no se han ido, no se han ido con el rayo láser, utilizamos la técnica Masai. ¿Cuál es? Saltos con la escoba y aporreos en el suelo, emitiendo mucho ruido. ¡Ja! ¡Ja! ¡Uh! ¡Ja! 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 Un segundito, ¿vale? Un momentito. Esto es muy bien Es muy bien porque Está moviendo tus piernas Está moviendo tus brazos Está aprendiendo cosas Pero yo lo he oído Porque esto es bueno Aparte de un ejercicio bueno Esto es una tontería Está muy bien, se pierde con esto Para mí para el azúcar es exagerado Nos vas a sacar una foto Oye, nos sacas una foto Que yo esto es mi marido Estamos en la calle ¿Qué utilizamos en la calle? El bolso, Manuel El bolso Imaginad que llevamos una magdalena en el bolso Hacemos así Y apretamos la magdalena Justo después del grito ¿Para qué? Para que la magdalena Haga ruido Efectivamente Tiene que apretar más ¿Qué hago? Se la tiro a la dory Claro, si os tiráis la magdalena Ahí está Directamente arrojamos la magdalena Intentamos Y ahí está Menos mal que tenemos coba Bien Nos ponemos aquí Resumimos ¡Chapa ya! ¿Tú qué has aquí? ¿Tú qué haces, Rayo Lace? ¿Tú qué haces, Rayo Lace? Esto es un keo Esto es un keo Efectivamente Esto es un keo Del programa de Canal Sur El gran keo Ahí tenemos las cámaras ¡Salvamos! ¡Chau! 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 Gracias.